Aquí está Justin haciendo un obistake aquí. Me acaba de decir que aparte de enseñarme cómo encender la vaina de gas, que hay una funda aquí llena de una tablita que uno le pone para darle el gusto de carbón. Es lo que vamos a hacer. El otro lado del techo. El otro lado del techo.